5 Power Ya traigo cola que me pisa, de por el año 2015 Hace lo que hice y se lo hice, a dos tres nos hizo felices No había presupuesto, pa' algo como esto, le batallé un resto Diosito a mi me presto, el flow y lo demuestro Respeto para el gueto de corazón y no miento Porque hubo sufrimiento, andando en el papimento A-E-Vito, me mandó un audio, jala pa'l estudio y se dio, como no El chis de Sancho representando Gojoba en el león Estamos aquí en aviación, más arriba topa mi cantón Llegando a la siguiente son, ay, pero esta es mi ubicación El, un ver en la grabación, el, mi sola invitación Todo lo hago de corazón, aunque a veces no tenga la razón Todos estamos enfermos y mon, inactivo pero bien locochón Mucho flow, que tengo yo, para tu oído, buen remedio El don que Dios a mi me dio, casi nos dolió Pero el dolor de mi no salió, de mi no salió Escucha, dice, ey, 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 ey Z, D, S, C, Z es la marca que está cerca de la garganta Al revés, es lo mismo si lo lees, así es El Sánchez de nuez, tirando la rima en el vidrio otra vez Solo quiero ser feliz No me importa quien esté Que se vaya el día gris Y que Dios vida me preste Porque un sueño tiene Luis Y cumplido lo quiero ver Un abrazo, ye Para Leo, men Y pa' los homies que nos ten Pa' Rubén Que del cielo allá nos ven Y que porfa nos cuiden De este lado represen En la Niños y el Vicen Otras colonias también Trato de andar al cien Tratando de hacer muy bien Consejos que me dicen De este lado represen En la Niños y el Vicen Ya, 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 ya Hay que saber esperar Para que sepa llegar Respeto pa' todos los rapistas y freestaleros de mi ciudad Hay calidad y de verdad Orgulloso de ser por acá Carnal de la Mixteca Tierra del Sol Tierra del Graffiti con aerosol Morros alocados Pertén el control Como tapérico, cristal y alcohol Ya, es el Cide Sánchez Representando a la familia Inspiración en mis renglones Desde Tiki o producciones Muchas gracias de a montones Éxito a tus decisiones 2020 2020 En este año Si lo cumplo Ya verás Ya verás Arrapa Papá El Cielo de la Mixteca El Cielo de la Mixteca